¡Action! Muy buenas tardes mi querido público de Venezuela Bienvenidos una vez más a su programa favorito de todos los sábados Notica, un programa donde le estaremos hablando un poco sobre los grandes eventos al realizarse próximamente en nuestro país ¿Y cuál es ese evento mi amor? El Salón de la Moda, nada menos su tercera edición y se rumora mi amor que esto viene con todo, arrasando y es que esto no va a ser puro puntita con Nos está contribuyendo con la asociación Niños con Cáncer a cada pequeñito que necesite un apoyo, un aumento de arena para un día más de vida Claro que sí, y además los chismes que se corren por ahí no son nada chiquitos ¡Permisitos, chiquitos, 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 chiquitos Permiso, no me quieras robar esta página ¿Cómo están, chico? Bueno, chico, para chismosa Mamita que hay presente y tengo el chismonorón de daño, chica ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que cambiaron el sitio del Salón de la Moda? Yo no tenía conocimiento de que era en el San Bí ¿Dónde es ahora? ¿Y qué pasa con el San Bí? Mira, mi amor, los últimos dos Salón de la Moda habían sido allí Sí, 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 ahí, ¿cuál? Entonces, como que el San Bí ha tenido pequeños tropiezos hasta que haciendo pedazos Y no pudimos, no pudimos. Queda muy fuerte. Queda muy fuerte. Mi amor, y me dijiste la decaera, ni la luz. O sea, esto quiere decir que la decaera no pasa en vano. Mi amor, y tanta clásica que va a quedar para que no le meten más a eso, imagínese. Mi amor. Es que tú te imaginas esas modelos con esos tacones así pasando por esas escaleras. Escalavando, escalavando, saliendo de cabeza mecánica del último. No, mi amor. ¿Y a dónde va a ser ahora? Bueno, va a ser ejercicio y malte, chicas. Pero también me llegó el chisme en el año de que el profesor Hernán. Hernán Pereira. ¡El Fernando Hernán, chicas! Agarró el dinero y ¿sabes qué? Se fue para los mayores. ¡Qué emoción, chicas! Por eso, pero... ¿Cómo sería eso? ¿Bueno? Esa es bella. ¿Quién es esa? ¿Cómo? ¿Quién es esa? Tuve que saber este cuento, mi amor. Ya va, ya va, ya va. Hola, conferencia es Madame Catery. ¿Qué? Hola. ¿Qué? Yo te quiero bebé. Pero como es... ¡Eso que el año pasado te equivocaste y pusiste la torta! Así es, que me sigo la pata animando el gran salón de la moda. ¡Ay, Marcos, de qué presión es el que preparamos! Yo no sé, yo no sé. Bueno, todos tenemos que ir mejorando, mi amor. No, ya bajan más, puedo cambiar de tema. Y decirles yo a ustedes de la que les dio esta catarraje en plena pasarela. ¡Mi amor, mi amor! Tuviste, pobre mujer. ¿Eso le falta por andar con zapato prestado? Porque cuando uno anda con zapato prestado, lo llega a la esquina. Así mismo, güey. Y cuéntanos, mi Nati, ¿dónde podríamos adquirir las entradas? Bueno, las entradas las vamos a adquirir aquí mismo en la Academia, ubicada en Sabana Grande. Además, que todos sabemos que es en el City Market. Y las entradas son en 250 Bolívares. Y también nos comunicamos por el Facebook Academia de la Agencia de Belén Pasar, la página web www.belalcazar.com y el Instagram y Twitter que es arroba Belalcazar. Bueno chicos, también sabemos decir que la colaboración o el precio de las entradas no es para agarrarnos el dinero a nosotras. No, no, no. Principalmente no nos hace falta la mentira. Y segundo... Bueno, sí, no más. Sí, 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 sí. Un poquito. Y segundo, chicos, es para dar un apoyo a los niños que tanto, tanto lo necesitan. Es más chicas, vamos a hacer algo. Por la vida de todos los niños. Un beso y un aplauso a todos ellos. ¡Mua! 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 Visítanos. www.belalcazar.com